Jijiji ¿Te falta mucho? Ya llevas una hora bañándote ¡Hasta voy! Tu cuerpo es muy pequeño, no puedes tardarte tanto Te recuerdo que yo no tengo manos y por eso me tard... Niños normales cuando decían, el que baile mejor se gana un premio Yo ¡Este premio es mío! ¿Qué? ¿Me das 50 euros? ¡Uh! 40 euros, dice ¿Tú para qué quieres 30 euros? Si con 20 ya te llega Toma 10 y dale 5 a tu hermana ¡Tira! Sí hombre, pues sácalas la cosa como para compartir